La verdad que sí, un lindo partido, aprovechamos las chances, yo creo que tuvimos las chances más claras y bueno, subimos a aprovechar las que nos quedaron, por suerte se dio el resultado y pudimos tener la Copa. La idea era clara, ¿no? Esperar y salir rápido de contra por el lado tuyo, por el lado de Brian, fue lo que buscaron desde el arranque. Sí, fue lo que nos pidió Bernardo y lo que trabajamos la semana y por suerte dio resultado. Tuviste una en el segundo tiempo también que quedó en las manos de Andrés, se te vio muy bien por derecha, ¿no? ¿Cuándo cumplió la campeonata? Y la verdad que me gusta jugar por ese lado, la verdad me siento con mucha confianza y bueno, muy contento por el equipo y el resultado siguió. Ahora se viene en clausura que al no haber tabla anual, a usted no lo favorece, ¿no? Por ahí con mucha ventaja en la apertura, después se empareja todo de cero. Sin duda, faltando tres fechas, obtuvimos el objetivo que estábamos buscando y ahora vamos por el clausura que yo creo que va a mandar muy bien. ¿Para quién va el distrito? Para mi padre, para mi madre que están de viaje y para toda mi familia, para mis compañeros y especialmente para la gente de Atlético.